Un único joven hermoso amigo que estoy acariciando Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal Nos encontramos en el Acuario de Veracruz, un lugar de obligatoria visita si están por esta bella ciudad Y realmente estamos muy emocionados porque es un viaje que tanto Pau como yo llevamos planeando hace casi dos años Y por supuesto que estar a punto de cumplir este sueño nos da una alegría inmensa Acompáñennos porque el Acuario de Veracruz es el más importante, el más grande de México Y posiblemente uno de los más importantes de América Latina porque reúne una enorme cantidad de especies marinas Y el mayor, bueno, hay muchos motivos para venir aquí Pero uno de los mayores motivos es el pinguinario Como ustedes sabrán amigos, yo soy fanática de los pinguinos Y en esta ocasión vamos a ver a los pinguinos de un bol que vienen desde Perú Si ellos, ¿cuánto tiempo, cuántos kilómetros tuvieron que atravesar para estar aquí? ¿Por qué nosotros no íbamos a recorrer la misma distancia para verlo? Ya estamos emocionados Y este estanque que estamos viendo Son de los majestuosos e impresionantes manatíes que llegan a medir hasta 2.70 metros Me comentan que la más antigua o más de 20 años de existencia en el zoológico Es una manatí hembra que fue rescatada y se llama Silvia Y aquí tenemos esta impresionante vista hacia el mar desde el acuario donde respiramos la fresca brisa Lamentablemente los delfines no se encuentran No vamos a poder ver su espectáculo Pero ya estamos muy emocionados porque la cereza del pastel va a hacer conocer a los pinguinos Y eso lo vamos a hacer de inmediato Mi amor, pero son solo peluches Ah, por supuesto Ahorita nos... Esto es como una sala de entrenamiento Para que no nos desmayemos cuando lleguemos con los reales Y mi marido, vean el semejante mimo que me acaba de dar Ay, se cayó Un pingüino húmulo, de los manchaditos en la panza Ya no es necesario el pingüinario, o sí vamos Sí es necesario Si ustedes pensaban que trabajar de intendencia era aburrido Miren a nuestro amigo Gus Ese es el trabajo más entretenido de intendencia que vamos a encontrar Me encantará mi amor Mi amor, qué emoción estamos con tus pingüinos Estamos con mis pingüinos Un sueño hecho realidad Ah, y un sueño hecho realidad que al lado de mi pingüino mayor Porque sí, tú eres mi pingüinita y yo soy tu pingüinito Así es, no puedo creerlo que le tenemos a unos metros No puedo dejar de verlo Y llevamos como media hora y no nos vamos de aquí Ay, mi vida, qué feliz, qué emoción Déjame decirte que estoy emocionado por todo por ti De estar en Veracruz y estar en el pingüinario Yo también, mi vida, estoy feliz, estoy feliz Y aquí tenemos a nuestro amiguito Nasi está en su casa ¿Ya tiene nombre? Ya, se va a llamar Monty Monty Sí Pues mi vida, a disfrutar de estos pingüinos de fútbol Una de las 17 especies Lo que nos resta es conocer las otras 16 Sí, tenemos una misión Y toda la vida y todo un planeta que recorrer Apagar cámara para ya respetar a nuestras amigas Ya hemos salido del pingüinario Pero qué creen, volveremos a entrar ¿Qué tienes en tus manos, mi preciosa? Un par de boletos que dicen Encuentro con pingüinos ¿Vamos a acariciarlos? Ay, vamos a poder acariciarlos Poder platicar con ellos Contarle un secreto Vamos a estar cerca de ellos Pues seguimos entonces En contacto directo con esas Exóticas aves No lo puedo creer, mi vida Y quién sabe si a la nofasta Nos den un pan o un pescado Para poder estar con ellos No, qué maravilloso Vamos a poder darles un abrazo Ay, mi amor Emocionados, excitados En el acuario Desde el día uno lo estamos Pero creo que este es como Como el día de la bomba Así que se derrumba todo A ratito Nos vemos con los pingüinos nuevamente Sí Hola, mi nombre es Gerardo Y junto con mi compañera Mariana Vamos a estar encargados De lo que viene siendo El encuentro con pingüinos Estas anchovetas Nos las mandan desde Perú Hacemos un encargo Cada seis meses De tres toneladas Así es como se ve La anchoveta ya descongelada ¿Se vieron? ¿No se les antoja? Amigos, qué emociones Me tocó un joven pingüino No me tocó adulto Me tocó un joven Ya se fue Ay, el momento viene Ay, qué hermoso Está suavecísimo Qué belleza Tiene, qué milagro Qué emocionado Amigos, tenerlo en el camino Mi hijo joven Hermoso, mi hijo Que estoy acariciando Qué experiencia Más inolvidable Estamos viviendo Desde la calle Con estos hermosos Pingüinos Como siempre Les pido Comenten Compartan Dejen mucho amor Y suscríbanse Nos vemos En el siguiente video Vale Adiós Adiós Y quién iba a decir Pensábamos que eran Los únicos Pingüinos de México Y nos estamos enterando Que en otros tres zoológicos Mejor dicho En otros tres acuarios Están los pingüinitos Pero para nosotros Son los primeros Porque es nuestra Experiencia personal Gracias por ver el video